Vale, se me van a tirar uno y dos y yo voy a hacer el trabajo de defensa primero Posición, uno y dos, uno y dos Ahora de allá para acá para que lo vean De nuevo ¿Ves? Sencillamente hago un movimiento y mi mano está abierta y la busco acá a este lado Ligeramente lo dejo pasar Y le empujo la mano y giro mi trono Para la defensa de la derecha ¿Ya? A ver, trabajamos A ver si el tubo va al saco Tubo va al saco Vaneza con Valeria Valeria ¿Listo? Allá ¿Se dieron cuenta cómo lo hacemos? Ya A ver, empezando A ver, posición Es un paso, un paso Claro, pues mira, yo hice así, ¿ve? Uno, dos ¿Ves? Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¿Ves? Vamos A ver Ven ¿Vas? Vale Si ¿Vas? Paras Sí ¿Vas? ¿Vas? Para la derecha ¿Vas? ¿Vas? Debe defender Esa defiende Ahora ¿Vas? Está bien ¡Vas! ¡Vas! Vas! ¡Vas! 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 ¿Se acuerdan donde hicimos el tiap? ¿En qué mano hay quien hay? ¿Ella te tiró ya? En ida y vuelta, en ida y vuelta ¿Por qué mano defendía? La procedencia es la que tiene que defender el que es Happy y la otra defiende la derecha A ver... Por eso con atención, tírame la fuerza Uno o dos Uno o dos Lo he hecho innumerablemente Vamos Lo he hecho innumerablemente Tírame el resto a mí Acá, me caigo ¿Ves de dónde lo cojo? Claro, pune la mano Y lo cojo de esta parte Tú lo estás dando acá Desvuelta la base Lo empujas hacia el lado Avanzando, ¿no? Avanzando A ver... Ahí está Ahí está Tírame el resto Tírame el resto Tírame el resto Un o dos No es jodido Uno o no es jodido Uno o dos Uno o dos Vamos, vamos para hacer el último, dale, a ver, quiero ver, muy bien, muy bien Mati, esa es, ahora al revés, tira un poquito el tronco Jorge, ya está, ya ve, salió, no tenemos mucha coordinación con las piernas, pero vamos a, la parte del cerebro superior está trabajando bien, ya está, está bien, le digo una tarea, sube y baja la personalidad de tu casa, tiene veces, taca taca taca, taca para hacer coordinación, ya, una vez que puedas hacer más, vamos, Ahora está mejor, ¿eh? Está mucho mejor, ahora está encima. Eso, ahora sí. ¡Ah, me entendí! ¡Ah, me entendí! Ok, ahora, hermano. Como tú. Tiempo, tiempo. Ya me entendí, ¿te das cuenta? Facilito, tienes que rotarte. Tienes que solamente desviar, ¿verdad? Hacemos el último con el gancho para la filmación.